Música Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro de su programa Cateques y Vivientes. Está con ustedes su hermano Roquel Carna. Es un verdadero privilegio poder compartir nuevamente aquí en FTV, el canal de la misericordia. Como ustedes saben, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Comentamos, como siempre, hablando de FTV. Recuerden que FTV es el canal de la Iglesia, el canal que todos nosotros contribuimos para que pueda seguir adelante. ¿Por qué? Porque efectivamente nos alimenta espiritualmente y nos ayuda a poder continuar con la brega en esta vida que muchas veces está llena de alegrías, pero también de sinsabores. Esa estabilidad que nos da nuestra vida espiritual. FTV definitivamente contribuye con eso. Usted preguntará, bueno, ¿cómo puedo ayudar a FTV? Bueno, FTV necesita de, fundamentalmente, de nuestra audiencia. Recuerden, no podemos conocer algo como FTV solamente viendo un programa. Tenemos que ver toda su programación. Aprovechemos todos sus momentos, sus noticieros, sus momentos de oración, sus momentos de catequesis, de formación humana y también de entretenimiento, ¿por qué no sano y efectivo para todos nosotros y la familia? Es poder sentarse a ver una película sin estar atemorizado de que va a salir una escena que vaya a herir susceptibilidades o, ¿por qué no, ofender a nuestros hijos? Entonces, sí, es una oportunidad muy bonita para poder tener entretenimiento, formación y espiritualidad de calidad. Así que los animamos a que vean este y toda la programación de FTV. Otro aspecto importante con FTV es que como somos una obra de la iglesia, una obra que se basa fundamentalmente en la acción de Dios, entonces es indispensable para nosotros la oración. Orar por nosotros, por nuestros familiares, por nuestro país, por el mundo, por la iglesia y por las obras de la iglesia, entre ellas los medios de comunicación, en especial FTV, ayuda mucho. Siempre recordemos la oración personal, comunitaria, cuando estemos en la Santa Eucaristía, siempre elevar una petición por esta obra ayudará a que la providencia nos bendiga y nos sostenga. Y finalmente, como ustedes saben, FTV también necesita de sostenerse. Las cámaras, el salario de los trabajadores justamente ganado el pago de la energía eléctrica, el agua potable, las comunicaciones, el mantenimiento de equipo, de la infraestructura, los lugares de transmisión, todo lo que se necesita para que FTV pueda seguir adelante depende de nosotros, de nuestro donativo, de nuestro aporte. Siempre es importante recordar eso, porque no tenemos fines de lucro. Fíjese, muchos de los que estamos acá somos voluntarios, no estamos acá por un salario, ni siquiera por un estipendio, simplemente para contribuir a la obra de evangelización. ¿Para qué? Para que los fondos que usted dé acá en FTV sean fundamentalmente para sostener lo indispensable, para que podamos nosotros mantener esta señal al aire que hace tanto bien. Por eso sepa que cada centavo que usted da será bien administrado para conseguir la meta de todos nosotros, que es llevar la palabra de Dios a todos los rincones de este país. ¿Cómo usted puede donar? Bueno, tenemos tres bancos que nos colaboran. Tenemos el Global Bank, el Banco Nacional, que tiene sucursales a lo largo y ancho del país, y tenemos el Banco General. En todas tenemos cuentas y todas se llaman igual, Fundación para la Educación en Televisión, Fundación para la Educación en Televisión, FTV. Y ahí puede usted efectivamente ir personalmente al banco y preguntar por esa cuenta y hacer su donativo. Si no quiere hacerlo de esta manera, también puede hacerlo a través de la banca en línea. Si le gusta más la tarjeta, puede hacerlo a través de la tarjeta Visa, Clave o Mastercard. Y finalmente, como ustedes saben, la aplicación que se ha hecho muy popular, que es del Banco General, el YAPI. Usted simplemente usa el celular y busca la aplicación YAPI, si tiene cuenta en el Banco General, y desde allí usted busca en el directorio FTV05 y puede hacer su donativo. No se detenga por la cantidad del donativo. Yo digo que si usted, su capacidad, su corazón, le dice, dona un dólar, done eso. No se detenga por eso, porque muchas pequeñas donaciones hacen una montaña de amor que hace posible que este canal pueda seguir adelante. Entonces es importante que todos contribuyamos con nuestro grano de arena a las obras de la iglesia. Dicho esto, vamos a entrar propiamente en materia y vamos a hablar del tema que nos ocupa el día de hoy, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Y vamos a irnos al numeral 600... Permítame, discúlpeme, que se me perdió acá, voy a buscarlo nuevamente. Tenemos el numeral 615, cuyo subtítulo dice, Jesús reemplaza nuestra desobediencia por su obediencia. Dice el numeral 615. Como por la desobediencia de un solo hombre todos fueran constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Romanos 5.19 Por su obediencia hasta la muerte, Jesús llevó a cabo la sustitución del siervo doliente que se dio a sí mismo en expiación, cuando llevó el pecado de muchos a quienes justificará y cuyas culpas soportará. Isaías 53.10-12 Jesús repara por nuestras faltas y satisface al Padre por nuestros pecados. Concilio de Trento. Entonces, aquí hay dos conceptos, o tres mejor dicho, conceptos importantes. El primer concepto, efectivamente, obediencia versus desobediencia. El otro concepto es la expiación, o aquel que se ofrece en nombre de otro. Y finalmente, se puede llamar la expiación o reparación de los pecados. Entonces, Jesucristo viene a darnos no solo la salvación, sino una lección espiritual importante. Porque no solo se trata de vislumbrar lo que Jesucristo hizo, sino que, ¿qué significado tiene para mi vida hoy, aquí y ahora? Bueno, en primer lugar, el concepto de obediencia-desobediencia. Generalmente, los seres humanos, como tenemos inscrito, podríamos decir, en nuestros corazones, debido al pecado original, de alguna manera, que la desobediencia es libertad. Entonces, la gente siente que cuando desobedece, es libre. Porque ve en la ley, en la obediencia, en el comportamiento recto, una carga, un sometimiento, hasta un abuso. Algunos decían, con cierta sorna, que en un lugar donde hay desorden, el orden huele a represión. Y tiene algún sentido. Sí, porque efectivamente, muchas veces nuestro corazón está, nuestra alma está tan desordenada, que cuando procuramos ponerle orden, pareciera que estamos sometidos, esclavizados, vulnerados en nuestros derechos. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Imagínense una persona que esté habituada a comer con desorden, en grandes cantidades, y cosas que le hacen daño. Entonces, cuando esta persona, por su propio bien, por su propia salud, decide, o otro le enseña, tienes que comer de esta manera, inmediatamente existe una resistencia. Se siente vulnerado, se siente golpeado, se siente hasta humillado. ¿Por qué? No puedo ni siquiera decir lo que como. Pero no es realmente eso. Lo que está ocurriendo es que se resiste a ponerse, poner orden. Entonces, a partir del pecado original, los seres humanos tendemos con mucha facilidad a la desobediencia. Y la obediencia, sobre todo a Dios, se convierte en una carga muy pesada. De allí que esa desobediencia del hombre viene a ser sanada por una obediencia perfectísima, que es la obediencia de Jesucristo. Jesucristo dijo una y otra vez que Él vino a la tierra a hacer, no su voluntad, sino la voluntad del que le había enviado, o la voluntad de su Padre. De hecho, nos enseña a orar y nos dice, hágase tu voluntad, le decimos al Padre, Padre nuestro que estás en el cielo. Y una de las frases que decimos, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Es decir, que nosotros pedimos que Dios haga posible que nosotros podamos hacer realidad su voluntad aquí en la tierra como se realiza de manera perfectísima en el cielo. Si, es la construcción de nuestra vida de fe, no es más que un camino de alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Por lo tanto, ese camino de la obediencia que nos salva es el camino al que estamos llamados en Cristo y por Cristo, y como decimos en la misa, por Cristo, con Él y en Él. Entonces, estamos llamados a vivir esa obediencia. Entonces, ya no solo se trata de que la obediencia de Cristo me redime, sino que a su vez, por su gracia, por su apoyo, por su presencia en mí, entonces yo logro hacerme otro Cristo. ¿En qué sentido? En hacerme obediente al Padre. En luchar día con día para que mi obediencia sea lo más perfecta posible. Entonces, cuando mi obediencia es perfecta, mis actos tienen no solo valor en Cristo sobrenatural, sino también tienen valor expiatorio en Cristo. Porque entonces, efectivamente, en la medida que yo soy más obediente, contribuyo no solo con mi salvación, sino con la salvación de los otros, inclusive de los que están lejos de Dios en estos momentos. Por eso es tan importante que entendamos no solo el aspecto de la obediencia de Cristo como un modelo y también como nuestro Redentor y Salvador y nuestro Señor, sino nuestra unión con Él como discípulos para hacer, si es posible, en la medida de lo posible, con la ayuda de la gracia, ser otros Cristos. El otro aspecto que estábamos hablando es el aspecto de expiación. Entonces, Jesucristo no solo a través de la obediencia, sino como dice la carta de San Pablo, que no solo en la obediencia se anonadó a sí mismo y tomó la condición de hombre, sino que también se anonadó tanto que llegó a ser obediente hasta una muerte y una muerte de cruz. Entonces, a través de esa expiación que Él hace o realiza haciéndose cargo de nuestros pecados, efectivamente, entonces, Jesucristo hace o realiza que lo que la justicia divina debía o le debíamos a la justicia divina, Él se hace cargo. Y a partir de ahí se da una realización en la que nosotros en Cristo somos salvados vicariamente porque Él se ofrece para por nosotros. ¿Qué sentido tiene para nosotros eso? Bueno, que efectivamente, igual que ocurre con la obediencia, nosotros también, cada vez que nosotros ofrecemos nuestros esfuerzos, sufrimientos, trabajos y también, ¿por qué no?, las alegrías, los gozos, todo lo que es nuestra vida lo entregamos a Cristo, lo hacemos por nuestra salvación y también por la salvación de los demás. Por eso es que es lícito que nosotros podamos ofrecer, no solo por nosotros, sino por todos nuestros hermanos, incluso por los pecadores y también por las almas del purgatorio, en unión con Cristo podemos ofrecer un sacrificio agradable al Padre cuando estamos en obediencia y nos entregamos que es una muestra de amor indudable el poder ofrecer por otro sin ningún interés que no nos una sino el amor a Cristo. Dicho esto, vamos a hacer la primera pausa del programa y después continuamos con el siguiente numeral del Catecismo que nos amplía un poco más este concepto. Muy bien hermanos, estamos en el segundo segmento de Catequesis Viviente, estamos hablando del Catecismo en la Iglesia Católica y ahora estamos en el numeral 616. Estamos hablando ahora, dice como subtítulo el Catecismo en la Cruz Jesús consuma su sacrificio y aquí va a haber un tema muy interesante, vamos a pedirle a nuestra productora que por favor nos ponga el numeral para poder leerlo. Dice el numeral 616 El amor hasta el extremo es el que confiere su valor de redención y de reparación de expiación y satisfacción al sacrificio de Cristo. Nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida. El amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos por tanto murieron. Ningún hombre, aunque fuese el más santo, estaba en condición de tomar sobre sí los pecados de todos los hombres y ofrecerse en sacrificio por todos. La existencia en Cristo de la persona divina del Hijo que al mismo tiempo sobrepasa y abraza todas las personas humanas y que le constituye cabeza de toda la humanidad hace posible sacrificio redentor por todos. Muy bien, aquí hay, como decíamos, varios aspectos importantes. Quisiera desarrollar el primer aspecto, el amor, el segundo aspecto, que ese amor nos apremia a todos y el otro aspecto que es que Jesucristo pudo realizar este sacrificio precisamente por lo que llamamos nosotros la unión hipostática que es que el verbo se hizo carne y hábito entre nosotros. Vamos a iniciar que es lo que el catecismo nos regala en este subtítulo en la cruz Jesús consuma su sacrificio. De alguna manera nosotros muchas veces empobrecemos el sacrificio de Cristo debido a que solo vemos el sufrimiento. Entonces, pareciera que hubiera o hay una relación directa que entre más sufrimiento entonces más expiación más sacrificio más agradable al Padre. Y no es eso no 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 es el fundamento como el catecismo nos enseña. El catecismo nos enseña que la verdadera raíz la verdadera profundidad de la redención está en el amor. en el amor de Cristo que se entrega por nosotros. Lo voy a poner de alguna otra manera. Si bien es cierto hay una relación entre el sufrimiento expiatorio con el pecado en cuanto a que la paga del pecado es muerte y lo horrible del pecado en justicia merecía una reparación y Dios decide que esa reparación sea en sufrimiento entonces sí eso es cierto pero lo que tenemos que tener muy claro es que si sufrimos o si Cristo sufre sin amor no hay redención. Entonces lo que realmente le da fundamento sentido base no solo es el aspecto voluntario es decir lo que hablamos en el segmento anterior obediencia voluntaria sino el amor es esa entrega que se hace pura y llanamente por el bien del otro sin pensar en sí mismo por puro y desinteresado amor. Pongámonos a pensar un momento si fuera del punto de vista humano analicemos que ganaba Cristo con entregarse por nosotros a la cruz por los sufrimientos cuál es la retribución si el verbo tenía toda la perfección estaba junto al Padre con todo gozo porque viene y se rebaja como uno de nosotros ya eso de rebajarse ya es una en sí mismo un anodamiento una humillación y fuera de eso acepta ese sufrimiento es por un amor que sobrepasa nuestro entendimiento que por lo que por mucho que nosotros podamos tratar de usar imágenes figuras expresiones no podemos jamás explicitar en propiedad como decía San Pablo la altura la anchura la profundidad del amor de Dios manifestado a nosotros en Cristo Jesús eso nunca vamos a encontrar palabras para expresarlo lo único que podemos intuirlo el Espíritu Santo puede poner nuestro corazón para que nosotros podamos intuir que la grandeza del amor de Dios por nosotros entonces sí esto que nos trae a nosotros que podemos nosotros aprender de esto bueno una cosa muy importante y es que el valor de las obras que hacemos nosotros por Dios y por el prójimo por amor a Dios no se miden por la cantidad de obra la grandeza o inclusive por la cantidad de esfuerzo o hasta sufrimiento que podemos tener por ese entonces nosotros pensamos que por ejemplo una obra importante que yo haga entonces eso tiene un gran valor para Dios y una obra pequeña no tiene mucho amor mucho valor pero fíjense aquí igual que en el caso de la redención no es la acción sino el amor que hay detrás de ello lo que hace grande la obra entonces si usted hace pequeñas obras con mucho amor a Dios y al prójimo eso tiene un gran valor para Dios pero si usted hace una gran obra con poco amor o incluso hasta renegando y quejándose y hasta con con enojo con entonces eso definitivamente no tiene valor o tiene muy poco valor entonces sí entonces tenemos que cuidar que cuando hacemos la cosa la hagamos realmente con el mayor amor a Dios de los que seamos capaces y al prójimo y eso es lo que engrandece la obra igual que ocurrió con la redención entonces es una gran lección que tenemos nosotros porque muchas personas piensan que importante hago yo que grande hago yo no se preocupe tanto de lo que hace sino del amor que le pone a lo que hace el amor que le pone al trabajo por amor al prójimo por amor a Dios eso es lo que le da valor a esos actos y esos actos tienen un valor redentor en Cristo Jesús para nosotros y para los demás entonces esa primera enseñanza ¿no? el amor el amor es la que le da valor vamos a usar un ejemplo matemático digamos que el amor es como en matemáticas como si usted pone un 1 y el amor es la cantidad de 0 que le pone a la derecha eso es todo es una imagen sencilla usted pone un 1 le pone 3 0 es 1000 le pone 6 0 vale un millón y así se va poniéndole 0 y el valor del 1 en matemáticas va creciendo algo parecido ocurre con el amor entre más 0 te pone más vale el número entre más amor pone a la obra que hace más valor tiene frente a Dios y muchas veces no vemos en nuestra vida espiritual las cosas así pensamos que lo que pasa es que si yo me esforcé mucho trabajé mucho me cansé mucho entonces eso vale mucho no porque si se esforzó mucho se cansó mucho y se esforzó y trabajó durísimo pero lo hizo renegando lo hizo con poco amor o lo hizo incluso por vanagloria entonces eso tiene poco o ningún valor frente a Dios entonces eso tenemos que tenerlo mucho mucho cuidado con eso y estar muy claros al respecto porque podemos estar arando en el mar segundo aspecto que dijimos que íbamos a hablar entonces precisamente ese amor de Cristo dice citando 2 Corintios 5 14 nos apremia nos apremia ¿por qué? porque si Jesucristo fue modelo de ese sacrificio desinteresado nosotros estamos llamados a eso precisamente a hacer las cosas de manera desinteresada y por amor esa es la escuela de Cristo la escuela del amor entonces siempre tengamos muy presente ese aspecto porque podemos estar caminando durante muchos años en la iglesia y estamos avanzando poco ¿por qué? porque no hemos avanzado en la escuela del amor hemos avanzado en la escuela del esfuerzo hemos avanzado en la escuela del trabajo hemos avanzado en la escuela de la técnica sabemos hacer muchas cosas conocemos mucho hemos desarrollado un gran conocimiento yo me sé todos los actos litúrgicos yo sé cómo hacer esto para el sacerdote yo sé celebrar la misa yo sé cómo se hace tal acto litúrgico y yo sé cómo atender a los fieles pero poco amor poco amor pensemos tengo 25 años de ser sacerdote pero poquito amor para el prójimo para el feligrés para el obispo para el hermano sacerdote poquito entonces piense el padre de familia que ama poco a su esposa o la esposa que habla poco a su esposo o a sus hijos o a sus padres ah yo tengo 25 años de casado ah pero ha cultivado el amor para su pareja no es que creo que nos caemos cada vez peor ah pero yo soy muy devoto yo rezo el rosario todos los días y voy a la misa con frecuencia pero no soy capaz de soportar a mi pareja no la amo no amo a mis hijos no soporto a mis nietos no quiero que me hagan ruido entonces allí nos ponemos a pensar si yo tengo un gran caminar había un cantante que nos cuestionaba a los católicos y decía la más devota era doña Carlota y me ponchó tres pelotas o sea era tan amorosa que cada pelota que le caía en el patio la chuceaba con el cuchillo pero era muy devota entonces ese es el amor de Cristo que nos apremia y al final de la vida seremos medidos en el amor esa es otra cosa entonces no yo lo hablo claro porque no se trata de los laicos se trata de todos todos somos iglesia el consagrado el religioso el sacerdote el obispo el papa cardenal todos vamos a ser medidos en el amor en nuestro lugar todos entonces es importante que sepamos esto entonces el amor de Cristo nos apremia a que actuemos con y por amor entonces el examen de conciencia cuando nos confesamos muchas veces no pensamos en eso yo estoy actuando con amor yo amo cuántas veces nos confesamos yo me confieso de que no amo a mi esposa no amo a mi esposo yo me confieso que no amo a mi comunidad yo me confieso que no amo a mi a mi obispo a mi superior o yo obispo me confieso que no amo a todos mis sacerdotes nos confesamos de eso es que aquí no estamos para no odiarnos es que yo no odio a nadie es que no se trata de no odiarnos al final dice bueno no odiaste estás en cero nos llamas es para amar que es algo superior entonces hay gente es que yo no robo ni mato a nadie ni odio a nadie ni le deseo mal a nadie perfecto estamos en cero porque Dios nos llama es a amar hay otra cosa importante también que tenemos que tener muy presente que es el tercer aspecto por eso Jesucristo vino a morir por nosotros pero no como cualquier hombre sino como un hombre especial aquel que por ser hombre y Dios verdadero pudo representarnos a toda la humanidad y como Dios el valor de su acto amoroso es infinito y eso nos llena de alegría porque Cristo vino a ser el primero entre nosotros para darnos la gracia de poder lograr lo que hemos estado hablando antes no se trata de un acto de voluntarismo de que yo me voy a esforzar para amar porque yo voy a hacer un acto de voluntad no se trata de la unión con Cristo el amor la espiritualidad la humildad de saber que tengo que cambiar pero pedirle a Cristo su acción en mi corazón y yo ser fiel a esa gracia él va a ir transformándome y haciéndome capaz de amar vamos a hacer la segunda pausa y después de ella vamos a empezar con el reportaje sobre el comentario del compendio del catecismo de la iglesia católica que hace Monseñor José Ignacio Munilla muy hermanos estamos de vuelta ya en la parte ya en la parte final de este subprograma catequesiviente en el tercer segmento como prometimos vamos a ver el reportaje es decir el comentario que hace Monseñor Munilla sobre el compendio del catecismo de la iglesia católica número 122 del compendio del catecismo cuáles son los efectos del sacrificio de Cristo en la cruz Jesús ofreció libremente su vida en sacrificio expiatorio es decir ha reparado nuestras culpas con la plena obediencia de su amor hasta la muerte este amor hasta el extremo del Hijo de Dios reconcilia a la humanidad entera con el Padre el sacrificio pascual de Cristo rescata por tanto a los hombres del único perfecto y definitivo de modo único perfecto y definitivo y les abre a la comunión con Dios ¿cuáles son los efectos de ese sacrificio de Cristo en la cruz? aquí se habla de que se produce ese rescate hemos sido rescatados y rescatados del poder del poder de Satanás liberados de sus esclavitudes se ha reparado se ha reparado la ofensa que nuestro pecado había hecho en Dios hemos sido por lo tanto reconciliados y hemos sido introducidos en la comunión con Dios y este punto 122 nos nos anima nos introduce a intentar entender qué efectos son los que se desprenden de ese sacrificio de ese sacrificio de Jesucristo ¿en qué se traduce esa redención de Jesucristo? en la teología católica se ha hablado de que la gracia de Cristo tiene una doble dimensión dimensión sanante y dimensión elevante la dimensión sanante es aquella que hace referencia a como el pecado nos había herido nos había corrompido y la gracia de Jesucristo nos devuelve la inocencia nos permite la gracia de volver a nacer de nuevo sin que el pecado haya dejado esa huella huella ineludible de la cual no podamos desprendernos en esta vida muchos de vosotros hemos visto yo creo que hemos nacido casi viendo muchas veces la famosa película de Benur de Judá Benur y es mi hermoso ver como en ese momento último de la pasión de Jesucristo en el mismo momento en el que las manos de Cristo están siendo taladradas por los clavos de la cruz al mismo tiempo la sangre de aquellas mejor dicho la sangre no la lepra la lepra de aquellas mujeres de aquella madre y aquella hermana de Judá Benur están siendo limpiadas de la lepra tus heridas nos han curado esa es la dimensión sanante la dimensión sanante de la redención de Jesucristo el efecto que tiene la redención de Jesucristo en nosotros en primer lugar es sanante volver a hacernos inocentes volvernos a dar la gracia de la inocencia y en segundo lugar bueno quizás no en segundo lugar sino al mismo tiempo al mismo tiempo que somos sanados somos elevados y somos introducidos en una comunión en una comunión con Dios que habíamos perdido en una intimidad con Dios que habíamos perdido por el pecado por el pecado nos había distanciado de Dios y entonces en la misma medida en que somos hemos hecho somos hechos inocentes somos elevados a la condición de hijos de Dios hijos en el hijo entonces la redención de Cristo tiene esta doble dimensión nos sana y nos eleva nos da la inocencia y al mismo tiempo nos introduce la intimidad de Dios podemos decir también que hemos sido salvados por la redención de Jesucristo estamos salvados por la redención de Jesucristo pero es cierto que esa salvación que ha sido obtenida por Jesucristo ahora tiene que ser recibida por cada uno de nosotros tiene que ser acogida libremente acogida en la Sagrada Escritura existen como dos tipos dos tipos de textos unos que hacen más mención a la redención objetiva y otros que hacen más mención o referencia a la redención subjetiva la redención objetiva es esa que dice que hemos sido rescatados la muerte de Cristo ha reparado nuestros pecados es algo objetivo que ha acontecido estamos salvados en Cristo sí pero la redención subjetiva quiere decir que esa gracia que Cristo ha obtenido tú tienes que acogerla personalmente tú tienes que personalizarla tienes que abrirte a ella el Señor quiere que la acojas libremente libre y responsablemente por eso digamos los efectos del sacrificio de Cristo no acontecieron únicamente allí en la cruz sino que están aconteciendo también ahora hoy en este momento en que el Señor te dice ábrete a coger los dones de la redención de la cruz de Cristo y de su resurrección ábrete a cogerlos porque podría ocurrir podría acontecer el gran drama que hayamos sido salvados en Cristo y sin embargo no tengamos nuestro corazón abierto a coger los dones de su gracia estos son los efectos del sacrificio de Cristo y obviamente pedimos el don del Espíritu para poderlos acoger y hacerlos nuestros en una infinita acción de gracias muy bien después de este magnífico reportaje ahora vamos a continuar comentando el catecismo de la Iglesia Católica ya en la parte final vamos a leer el último numeral que nos aporta el catecismo para proceder a comentarlo por favor productora pónganos el numeral en pantalla numeral 617 dice así por su sacratísima pasión en el madero de la cruz nos mereció la justificación enseña el concilio de Trento subrayando el carácter único del sacrificio de Cristo como causa de salvación eterna y la Iglesia venera la cruz cantando salve o cruz única esperanza añadidura litúrgica al himno de la liturgia de las horas bueno aquí tenemos dos conceptos que quisiéramos desarrollar en el primer aspecto importante es lo que nos dice Jesucristo como nuestro único salvador y el otro aspecto el concepto de la cruz bueno empecemos nosotros hablando por que sabemos por los hechos de los apóstoles y también por toda la escritura del nuevo testamento de que no hay otro nombre por el cual nosotros podamos salvar sino el de Cristo Jesús eso es importante que lo tengamos muy presente voy a hacer una aclaración porque durante fíjense un aspecto durante el después del Vaticano II se dieron a veces algunas confusiones y si bien es cierto la iglesia había enseñado o siempre ha enseñado de que las personas que sin culpa de ellos no han conocido a Cristo Dios les va a otorgar por caminos que él solo conoce la posibilidad de salvarse entonces eso que si bien es cierto es enseñanza y de hecho está en el catecismo se dio una tergiversación entonces claro la gente empezó a especular ok si una persona si una persona por ejemplo no conoce a Cristo y vive en otro país y tiene otra región entonces algunos teólogos empezaron casi que especular de que bueno que lo que tenía que hacer esa persona es ser bueno cumplir la ley natural y ser fiel a sus principios y por lo tanto a su religión y casi casi decían que siendo fiel a una religión no cristiana entonces iba a obtener la salvación y parecía o dejaban entrever que la fidelidad a esa religión y por lo tanto aquel o cual que era de esa religión entonces iba a obtener la salvación casi por por la fidelidad a aquel y voy a hablar con nombre propio por ejemplo si una persona era budista entonces era bueno y de punto de vista natural se portaba bien y era correcto en sus convicciones y buen seguidor de Buda entonces por su fidelidad Buda se iba a salvar entonces eso es un error garrafal todas las personas se van a salvar gracias a un único sacrificio y a un único nombre el nombre de Jesucristo y lo va a hacer si bien es cierto dentro de su ignorancia por caminos que solo Dios conoce aplicándole su gracia y obviamente siendo fiel a la ley natural pero la salvación es del único Dios verdadero el único eso nos ha revelado Padre, Hijo y Espíritu Santo y cuyo salvador único es Jesucristo por lo tanto no tenemos otro medio para salvarnos como dice el catecismo que la pasión de nuestro Señor Jesucristo dice el catecismo por su sacratísima pasión en el madero de la cruz nos mereció la justificación enseña el concilio de 30 entonces si esa justificación viene gracias a Cristo y no en nombre de otros de hecho para aclarar muchas veces se tuvo que hacer un documento en la iglesia que hablaba que Jesucristo como único salvador y redentor ¿qué ocurre? que en este mundo pluralista en este mundo secularizado entonces eso es malsonante suena a algunos le suena soberbia o a algunos o a algunos le suena a poco empático o que violentamos el diálogo interreligioso no para nada porque nosotros efectivamente respetamos que si el que está con Buda cree que por Buda se salva nosotros respetamos eso o el que está cree en en el Islam y cree que por el Islam se salva nosotros respetamos que ellos tengan esa postura nosotros no nos ofendemos por eso entonces porque cuando el católico dice que nosotros creemos que la salvación universal es gracias a Cristo eso va a ofender al otro tienen que respetar nuestras convicciones así como nosotros respetamos por ejemplo que el pueblo hebreo cree que siguiendo la ley y está esperando el Mesías nosotros respetamos eso no lo compartimos pero lo respetamos entonces el respeto no se trata porque yo tengo una convicción y otro entonces tengo que tener la misma convicción que el otro para poder respetarlo no y yo tengo el derecho igual que tienen ellos de expresarla libremente con respeto como lo estoy haciendo ahora diciendo que yo creo firmemente que Jesucristo es el salvador universal y no hay otro nombre por el cual podamos salvarnos sino el de Cristo Jesús la otro punto importante es la cruz la cruz es ese medio por el cual Cristo nos salvó pero de ahí en adelante la cruz viene a ser para nosotros no solo el instrumento y no solo el símbolo sino ese esfuerzo que hago yo por amor a Dios y al prójimo para porque no mi salvación y la de los demás cada trabajo cada esfuerzo cada acción que hago yo por amor así como Cristo lo hizo perfectísimamente y yo muy imperfectamente o todos nosotros pero unidos a él es lo que nosotros llamamos la cruz y de esa manera contribuimos nos unimos a la cruz de Cristo como dice San Pablo de alguna manera completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo dicho esto entonces completamos el ciclo que hemos dicho hasta ahora obediencia expiación sacrificio el amor como muestra real de la pasión de Cristo Jesucristo como único redentor y salvador y el sentido de la cruz en nuestra vida ha sido un verdadero privilegio haber podido compartir con ustedes un programa más de catequesis vivientes estuvo con ustedes su hermano Roquel Carnas le invitamos que se mantenga en la programación de FTV el canal de la misericordia en cuanto a nosotros nos vemos la próxima con el comentario del catecismo de la iglesia católica que el señor los bendiga a todos Música 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 Gracias por ver el video.